Vamos con la información de la Ciudad de México y le cuento que el Consejo Judicial Ciudadano realizó su cuarta sesión de trabajo en la que analizó las nueve postulaciones para la elección de la nueva o el nuevo Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. De esta lista, solo aceptó siete porque dos no cumplieron con los requisitos. A partir de ahora inicia una nueva etapa en donde las y los aspirantes recibirán la opinión de la ciudadanía. Ellas y ellos son Anaid Elena Valero Manzano. Ella es licenciada en Derecho y entre su experiencia profesional está el haber sido secretaria auxiliar de Acuerdos en la ponencia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández. También está Berta Alcalde Luján, ex titular del Issste. Fernando Moreno Caballero, quien actualmente es oficial secretario del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación Estratégica Central. Francisco Javier Rodríguez Espejel, él es licenciado en Derecho y ha buscado ser candidato presidencial en dos ocasiones. Además está José Alejandro García Ramírez, doctor en Derecho Penal, quien también ha sido agente del Ministerio Público. Mario Alberto Martel Gómez, quien trabajó en el Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y Ulrich Richter Morales, quien fue consejero de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República de 2006 a 2011. El actual encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, no se anotó en el proceso para buscar la titularidad de esta institución.